Bueno, como ya sabéis, no he podido contar con José Marco, que sigue ingresado. Y bueno, hemos tenido tres sesiones de entrenamiento para poder preparar el partido. Contra un equipo del Barcelona que no ha cambiado muchas cosas respecto a lo que ya hacían en la primera vuelta, con la sencilla razón, porque la función del equipo es formativa y tienen una serie de conceptos que son los que han ido trabajando y lo siguen haciendo. Sí es cierto que nos enfrentaremos a jugadores que en la primera vuelta no estuvieron, unas por necesidades del primer equipo y otras porque sus rotaciones así lo requieren. Y me parece un equipo muy talentoso. Todo gente de selección nacional, española, pero la gente que juega extranjera también juega en selección. Muy grande, atlético, con las virtudes y los defectos de la juventud. Son, en muchos casos, imprevisibles en su forma de jugar, en su forma de entender el juego, que es muy lúdica todavía. Y bueno, con mucha altura, son gente tremendamente grande. Nos dieron problemas en el rebote aquí en casa. Fue un partido que sacamos de 20 puntos, pero fue un buen partido y bien trabajado. Y bueno, tendremos que estar a un nivel defensivo muy grande porque desde luego tienen, si lo que les sobra es el que a este equipo es talento, no defensivo. ¿Cómo se refiere al final? Bueno, el otro día conseguimos sacar un partido muy complicado contra el tercer clasificado. Estas tres jornadas, pues bueno, hemos visto detalles y viendo cosas de cómo podíamos hacer para suplir, pues bueno, el poder más valorado del equipo y el que genera parte de los juegos, se genera desde sus manos. Bueno, pues ahora está claro que sí que voy muy tranquilo con Guille y con Richard. Tienen otro concepto de juego diferente y tendremos que amoldarnos a lo que tenemos en este momento. ¿Y el suerte mucho? No, no, porque el problema de Guille fue estomacal y aquí ha sido un problema que la ha cogido bajo defensa por la gripe de José y tiene llagas en la boca, en la garganta y no puede alimentarse. Y bueno, pues esperemos que se pueda recuperar cuanto antes, pero va a tener un proceso relativamente largo. ¿Pero siguen en el final? Sí, sí. ¿No sabe para cuándo? No, han hecho pruebas y todavía no hemos ido a final de semana, podéis ir para casa, no se han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, ahora ellos tienen todavía alguna posibilidad de meterse en play-off complicadas y nosotros estamos en lo más alto. Para nosotros es vital, porque cada partido ahora es muy importante. Creo que la forma que tienen ellos de afrontar la competición no tiene nada que ver un filial con un equipo como el Cáceres, que aspira a estar arriba. Y yo creo que van a salir, sobre todo cuando van a casa, son chicos que intentan demostrar que tienen capacidad para llegar a un día al primer equipo. Y eso les afecta a los equipos motivados, pero nosotros jugamos con la necesidad y con la responsabilidad de que les seguimos. No, yo creo que los filiales tienen un montón de jugadores con físico talento y un talento extraordinario y tiene que ser una gozada. Tener una competición como la plata, donde se hace un baloncesto duro y competitivo y para ellos es una piedra de toque cada partido, una aprender en cada partido. Y siempre los equipos filiales al final de las ligas han mejorado muchísimo. Quiero ser un mejor Barcelona de lo que encontré aquí porque la liga les ha hecho aprender. Creo recordar que hasta el partido que perdieron el último contra Marín, después de nosotros, que éramos el mejor equipo de la segunda vuelta, ellos eran los segundos. O sea que yo no espero un partido de duda. ¿La lectura también daría más que actividad para ver el partido del domingo, que puede ser un positivo? Si conseguimos sacarlo, Castellón se va a ver un poquito más presionado en una cancha tan dura y tan difícil como Alicante. Pero vamos a intentarlo, vamos a hacer nuestro trabajo mañana y luego ya veremos el fin de semana cómo se va. ¿Estaba hablando de la liga? ¿Llega muy bien en las mejores condiciones? ¿Incluso al levantar el partido con esa actividad? Estamos bien. En cuanto a resultados estamos bien, no hay duda. Iríamos más tranquilos si estuviéramos todos, si pudiéramos entrenar y competir con José Marco. Porque estar con diez profesionales siempre te dan más solvencia y más posos. Pero ahora, bueno, nos vamos con nueve. Estamos aprendiendo sobre la marcha, cómo jugar sin él. Hemos sacado un partido muy difícil, el partido de Alicante. Y espero, ojalá, podamos sacar el delante. ¿Ahora nos ha contado con el partido el otro día? Sí, estaba contento porque él sale del banquillo y en los minutos donde nos jugábamos el partido pues tuvo dos o tres acciones decisivas para que pudiéramos sacarlo y le felicité. Pero como hubiera felicitado a cualquier jugador que hubiera hecho lo mismo saliendo en ese momento del banco. No, porque yo sé que son súper agresivos en defensa, que nos van a saltar al camino en situaciones de bloqueo directo, que van a aguantar ese dos contra uno mucho tiempo, que van a estar en línea de pase. Es un equipo duro, muy físico porque son muy grandes. Sé lo que van a hacer y, bueno, vamos a ver si estamos hablando con la suficiente concentración y la suficiente, yo creo que sí, porque estamos jugando tanto que yo voy a elegir como un partido, con la suficiente fuerza para poder sacar el partido. ¿Qué pacientes hay que ir con un desparado? Sí, porque hay gente que ya no es veterana. Tenemos gente jovencita que nunca se había visto en esta situación, pero otros que sí lo han pasado, ¿no? Jugadores como Aña, o como Luis, o Richard, ya saben lo que es vivir este tipo de situaciones y la experiencia siempre es un grado. Y el resto de jugadores que no se han visto en esta situación, pues bueno, yo creo que lo palpan en el ambiente, lo importante que es para todos, ¿no? Para el equipo, para el club y para individualmente cada jugador, tener una opción de conseguir una acción. ¿En el club de este partido más o en el partido más o en el partido más? Bueno, ahora, si lo sacamos, será un partido menos. Yo ahora solo pienso en... Para mí ahora mismo es un partido más, en el sentido, antes de jugarlo, es más tan importante como cualquier otro, pero si lo resto, de mi cuenta atrás, será un partido más. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo estamos... Estamos cerca en el sentido de que nos sentimos seguros que podemos hacerlo, pero hay que ir muy despacito, muy despacio, que no ocurra nada. Tengo experiencia en este tipo de situaciones, algunas de ellas he conseguido el ascenso, en otras me he quedado ahí a las puertas y pueden influir muchas cosas. Bueno, el que hayamos ido solventando problemas durante la temporada, como la lesión de Luis, la marcha de Ben, ahora el no estar en José Antonio Marcos, bueno, es que hemos hecho cosas bien, pero sé que hay muchas cosas, muchas intangibles, que muchos de ustedes escapan de la programación y el hecho de las lesiones, pues espero que esto me vaya bien, que no haya ningún problema, pero eso puede marcar el final de una temporada. ¿Pero entiendes que se hable la liga? Sí, porque me da la sensación de que la gente se ha vuelto a ilusionar. Yo el otro día vi un extraordinario ambiente en el pabellón y eso nos va a dar mucha fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que al final de la liga vamos a tener más partidos en casa que fuera. ¡Gracias!